hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos otra vez por acá hoy te traigo 7 manualidades navideñas y casi todas ellas estarán hechas con materiales que he adquirido en la tienda del dólar tengo este pino de navidad que es de madera pero también puedes hacerlo de cartón sin ningún problema recuerda que yo les doy la idea y ustedes lo pueden hacer a su manera también estuve comprando esto que me va a ayudar como relleno para poder ponérselo a mi árbol y que se vea más profesional y más bonito tenía ya este papel de seda o papel maché y vamos a estar pegándolo con motos encima le vamos a poner primero en la parte de abajo pegamos muy bien el papel y luego le vamos a poner otra capa y dejamos secar el modo es simplemente pegamento diluido en agua esto lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco vamos a usar nuestra lima o una lija y quitamos el borde una vez que está seco en la parte de atrás voy a estar usando estos palitos de pinchos y lo vamos a estar pegando con silicón caliente luego vamos a usar también otra maderita que estuve consiguiendo en la tienda del dólar pero puedes usar cualquier madera ya en las otras manualidades yo les he dado la opción de cómo poder hacer la base pero ésta la estuve también comprando allí y vamos a hacer con el taladro un hoyito y voy a estar usando la pintura de madera que siempre uso que es este barniz la verdad es que me gusta y este es el que uso para todo una vez que hayamos pintado y esté seco vamos a poner un poquito de silicón metemos nuestro palito dejamos secar y eso lo pueden dejar así mis chicas y mis chicos pero yo le voy a hacer un pequeño lazo lo voy a amarrar con una un hilito de yute luego tengo estos pistilos rojos que les voy a estar colocando en el centro para que se vea mucho más bonito también recortamos los las orillas para que así pues nuestro lazo quede mejor y más profesional alrededor del pino le voy a estar colocando este hilo de yute también esto es opcional porque ustedes pueden hacer muchos pinos de estos y dejarlos así y se van a ver súper bonitos también pero yo quise colocarle este lazo y este hilo de yute bien esta es una opción dejarlo así pero yo en la parte de abajo le estaré colocando adornos navideños que ya he tenido aquí guardados y bueno vamos a darle un uso y lo vamos a estar pegando con silicón caliente la verdad es que estas manualidades con estas cosas de la tienda del dólar se me hacen súper bonito práctico son originales las estoy recreando simplemente para ustedes yo espero que les pueda gustar estas ideas que les traigo el día de hoy recuerda que todos estos materiales de la tienda del dólar son cosas de tiendas chinas entonces puedes ir en tu país a cualquier tienda china buscar algo que tú puedas transformar en una hermosa manualidad miren qué belleza dígame ustedes si esto no se ve súper bonito imagínate varios pinos navideños de este tipo rojos negros con blanco que es la tendencia que hay ahorita a tu gusto tú lo puedes hacer te gustó si te gustó me dejando ese dedito arriba recuerda suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos para la manualidad número 2 vamos a estar trabajando con ramas secas aquí tenemos estas y voy a hacer un triángulo y luego voy a pegar simplemente las puntas con bastante silicón caliente luego voy a meter un palito por la parte de abajo otro por encima y este también acá y lo vamos también a estar pegando donde vayan a pegar los palitos es importante colocarle silicón caliente lo puedes dejar así pero yo le voy a colocar otra estrella encima para que se pueda ver mejor y más fuerte mi adorno ahora vamos a usar pegamento diluido en agua o puedes usar también pegamento escolar regular y vamos a usar nieve artificial que es la que yo tengo acá aquí yo la encuentro en la tienda del dólar pero también puedes usar y copor voy a agregarle también un poquito de escarcha y dejamos secar una vez que esté seco voy a usar estos adornos que los estoy reutilizando y simplemente vamos a decorar el centro de nuestra estrella esto está quedando muy 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 bonito y estas piñas que estaré colocando también en estos laditos y tengo un pajarito que se me hace que va a quedar súper bonito pero antes le voy a colocar pintura acrílica de color blanco para darle esa forma de nieve miren este es el pajarito que tengo voy a colocarlo acá se me ve se me hace que se ve muy bonito puedes dejarlo así tal cual está vamos a colocarle obviamente algo para colgar nuestra estrella y lo puedes dejar así mis chicos o mis chicas pero yo tengo este cascabel que la verdad de este adorno yo lo tengo desde hace mucho tiempo y se me hace que aquí debajo de mi estrella se ve súper bonito qué tal es una estrella muy linda muy original todos tenemos ramas secas en el patio de nuestra casa con el vecino puedes encontrarlo y puedes transformarlo en una hermosa estrella te gustó esta estrella si te gustó recuerda que puedes demostrarme tu cariñito compartiendo este vídeo con una o dos personas de esa manera me apoyarías bastante para la manualidad en número 3 aquí estaremos usando estos pinos de la tienda del dólar vienen bastantes entonces lo que voy a hacer es que voy a reenforzarlo o sea voy a pegar dos de ellos y en el medio voy a poner el palito de pinchos vamos a pegarlo muy bien nos tiene que quedar bien así de esta forma y ahora voy a usar pegamento diluido en agua este es mod post pero puedes usar pegamento escolar y luego lo vamos a estar le vamos a estar colocando escarcha dorada y esto lo vamos a estar haciendo por ambos lados estos adornitos que son de la tienda del dólar lo que voy a hacer es que todas las bolitas las voy a estar despegando ahora vamos a empezar a rellenar todo nuestro árbol con nuestras bolitas de icopor de la tienda del dólar este adorno me encantó muchísimo mis chicas y mis chicos ya ustedes me dirán qué piensan acerca de este arbolito navideño como les dije son ideas originales hechas por mí para ustedes yo espero que sea de mucha bendición una vez que esté seco vamos a usar estos estas bases que estuve comprando en hobby lobby vienen 6 x 2.48 pero puedes usar cualquier base de madera que tengas un pedazo de palo y le abres un hoyito en el medio luego voy a estar usando esta pintura acrílica de color blanco y vamos a dejar secar una vez que esté seco vamos a poner bastante silicón metemos y lo que sobra simplemente lo recortamos díganme ustedes si esto no es una belleza el blanco con el dólar dorado es muy bonito muy delicado para aquellas que les gusta decorar su casa al estilo glam pues esta es una excelente idea puedes hacer varios de diferentes colores la verdad es que me gustó muchísimo esta manualidad y a ti te gustó la verdad es que muy fácil sencillo y nadie pensaría que está hecho con cosas de la tienda del dólar para la idea número 4 estaré usando estos dos rollitos que son para las coronas que también son de la tienda del dólar son muy prácticas las voy a estar pegando y luego con un hilo de yute voy a amarrar las muy bien si no tienes estos aros de la tienda del dólar también puedes usar cualquier tipo de cartón o ramas secas las unes y haces estos hermosos aritos ponemos una pequeña bufanda de una tela que ya tenía aquí en casa y para el sombrero estaré usando con me voy a trazar un sombrero y voy a hacer de estos dos luego lo vamos a recortar y vamos a estar pegando con silicón caliente solamente en la parte de arriba y los lados la misma tela que usé para la bufanda la estaré pegando justo aquí luego ponemos más silicón doblamos y pega lo que sobra simplemente lo recortas tengo este relleno que le estaré colocando a mi sombrero esto va a permitir que el quede firme y no se vaya a caer luego lo vamos a meter y vamos a pegarlo con bastante silicón caliente tengo este adorno que estaré colocando a un ladito en el sombrero como toque final estaré colocando estos cascabeles que también son adornos que ya tenía y la y también los puedes encontrar en la tienda del dólar y le voy a poner un pedacito de hilo de yute y lo voy a colocar debajo de la bufanda voy a poner uno más arriba que el otro y obviamente esto tendrá el sonido navideño que producen estos cascabeles creo que también le voy a colocar un pequeño adorno a la bufanda es este lacito que yo hice le voy a poner silicón y pegamos miren qué bello se ve como les dije pueden ustedes hacer estos aros con cartón cualquier cosa que tengan en casa no precisamente tienen que ser de la tienda del dólar y le voy a colocar esta pintura acrílica para darle ese toque de nieve díganme ustedes qué piensan es una idea muy bonita muy sencilla muy práctica y muy económica para la manualidad número 5 estaré usando fieltro y cartón aquí les voy a dejar más o menos la forma que estuve recortando y el fieltro de color cafecito lo que vamos a hacer es que vamos a forrar los dos cartones bien aquí están ya los dos cartones forrados y vamos a pegar el más pequeño encima del grande también con algo que te haya sobrado de la misma tela vamos a recortar cuatro guantecitos esto lo vamos a pegar solamente la parte de abajo y dejamos un pequeño orificio y este encaje que estaré colocándole aquí y como ven si estoy haciendo un una hermosa galletita de jengibre y esto lo vamos a hacer en los cuatro guantecitos con un limpia pipas de color café vamos a hacer un resorte luego vamos a colocar silicón caliente y lo vamos a meter justo de esta forma y pegamos esto lo vamos a hacer con los cuatro luego lo vamos a estar pegando en la parte de atrás dos que serán los pies y los otros dos serán las manitas aquí arriba también estaré colocándole el encaje o la cinta cortamos y pegamos lo que quede despegado vamos a colocarle color a los cachetes estos tres botones de diferentes colores en la barriguita y para los ojos estaré usando pintura acrílica de color negro para la boca estaré usando pintura para tela y con un pedacito de fieltro de color rojo estaré recortando un óvalo para la nariz le di sombra con puntitos blancos no sé qué pasó que se me borró esa parte y en la parte de atrás estaré colocándole imán esto te va a servir para colocarlo en la nevera pero también le puedes colocar cualquier pedacito de hilo para colgarlo en cualquier rinconcito de tu casa miren qué hermoso se ve es una hermosa idea que puedes hacer para esta navidad para la manualidad número 6 en esta idea estaré usando también los pinitos navideños y le vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos al principio con el otro solo que en este no lo vamos a pintar ni le vamos a estar colocando escarcha estaré usando pompones que también son de la tienda del dólar son estos que están acá y vamos a estar pegando absolutamente todo el pino lo vamos a cubrir con estos pompones navideños y vamos a estar pegando Tratamos de tapar cualquier espacio que quede y miren qué hermoso se ve. Para el tronco estaré cubriendo con hilo de yute. Cortamos y voy a hacer lo mismo de la base. Recuerda que estos los compré muy económicos y lo voy a estar pintando con pintura acrílica de color blanco. Lo vamos a dejar secar. Y una vez que esté seco vamos a colocar un poquito de silicón en el palito, metemos y miren qué preciosura. La verdad es que me encantó esta idea, muy fácil, muy económica y como les dije nadie pensaría que está hecho con materiales de la tienda del dólar. Ustedes pueden encontrar todos estos materiales también en las tiendas chinas de sus países. Y para la última manualidad que es mi favorita, estaré usando estos búhos. Voy a cortarle lo que tiene encima. En la parte de abajo voy a abrirle un orificio. Puedes hacerlo con un clavo, cualquier cosa que tengas. Y voy a estar usando estos palitos de madera. Lo voy a partir. Voy a cubrirlo absolutamente todo con hilo de yute. Ustedes pueden encontrar en las tiendas chinas cualquier muñequito navideño que tengas y haces el mismo procedimiento que estoy haciendo yo, con el muñeco que tú te encuentres. Luego una tablita, le vamos a abrir dos hoyitos. Tengo estas guirnaldas que también son de la misma tienda. Vamos a cubrirla absolutamente todo por encima. Recuerden no tapar los hoyitos porque los vamos a usar. Bien, ya tenemos esto. Y ahora lo que voy a usar es estos adornos. Y los voy a estar separando para así poder decorar mejor. Tengo dos búhos. Voy a asegurarme de meterlos primero. Y luego voy a colocarle silicón caliente para que no se vayan a mover. Vamos a usar los adornitos que estuve cortando. Le ponemos silicón caliente. Pegamos y dejamos secar. Esta manualidad, como les dije, me encantó. Es una manualidad barata que parece cara. Nadie pensaría que estas cosas están hechas con materiales y cositas que he conseguido en esta tienda del dólar. Como toque final, estaré poniéndole nieve artificial con un pincel y pintura acrílica. Díganme ustedes si esto no es una belleza. Si quieres más ideas como estas con materiales súper económicos y con cositas que podemos tener en casa, que podemos reutilizar y transformar, déjame un comentario. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas manualidades. Recuerda, si quieres demostrar tu cariñito, comparte este video con dos o tres personas. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Activa esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones. Y cuéntame, ¿cuál de las siete manualidades te gustó más? Quiero saberlo. Me encantaría leer tu comentario. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.